Bueno, esto es una improvisación de una canción que me acaban de solicitar. Estoy viendo mi canal y me piden la chinita de Maracaibo, pues esa canción ni idea que existía, pero ya la he escuchado como tres veces. Voy a tratar aquí de improvisar a ver cómo me queda. ¡Gracias! Bueno, después me la prendo bien y cuelgo las notas, pues más o menos es así la idea. Creo que son tres estrofas diferentes y bueno, por ahora ese es un avance. Gracias.